La Universidad de El Salvador lanzó el proyecto Bosquecito Infantil. Este se va a desarrollar en el campus central. El proyecto es parte del trabajo que realiza el ecologista y sociólogo Félix Lazo para la construcción y promoción de valores ecológicos en las nuevas generaciones. Nosotros, el apoyo que vamos a tener en la Universidad de El Salvador es el sitio, es el lugar. Tenemos una manzana de terreno ya proyectada para este proyecto. En la zona norte de la universidad, se llama Bosquecito Infantil de Arbolitos Frutales. Vamos a tratar de que se lleve a todas las ciudades ecoamigables del mundo. Para la ejecución del proyecto, la Universidad de El Salvador pretende destinar una manzana de terreno. Félix Lazo espera que la iniciativa sea un ejemplo a seguir para municipalidades en el país.